Nunca antes, nunca antes, la música y el buen ambiente se habían fusionado en una sola torna misa Siente, siente, siente como el sonido remueve todas y cada una de las fibras de tu cuerpo A partir de este momento, a partir de este momento, emprenderemos un viaje sin regreso Un viaje a través de la música, que se apuntará de la diversión Hay siete mujeres en el mundo para cada hombre, para esta noche para Pejía les coge una Nosotros navegamos la diferencia, y en territorio, donde quiera que llegamos Ella quiere más, yo le doy más, muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá, ella quiere que la sal tuya Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Algo que está perdiendo, es que toda la gente... Queda como ustedes, la máquina sonora de moda La máquina del momento La máquina con la música Que a ti te gusta bailar Que a ti te gusta bailar Todos levanten la mano con un shot, que empiecen la fiesta a acordar Que tenga la máquina del sonido pro Sonido pro Sonido pro Sonido pro Somos sonido pro DJ, tú necesitas su bella DJ, tú necesitas su bella Más quedle Más que приготов En primera vez Chau Que No S Llosa No Tal No 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 No